¡Gracias! 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 ¡No! ¡Espera un momento! ¡Gracias! ¿Una lista incompleta de libros quemados o desaparecidos? ¿Qué es? ¿Está bien? Este antiguo manuscrito en una lengua desconocida. La biblioteca está vigilada. Tiene que haber pasado algo. La biblioteca está vigilada. Tiene que haber pasado algo. ¡Alto ahora mismo! ¿Cuántos prepararás? ¿Cuántos prepararás en la próxima? ¿Cuántos prepararás? ¡Eh! ¡Un momento! ¡Ve con tu dios! ¡Espera! ¡Oye tú! ¡Sí, tú! ¿Qué? ¡Bueno qué! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué empleo! ¡Muy original! ¡Tendrás que ponerte más ganas! ¡Al suelo! ¡Qué palabrería! El conservador de los libros. Está muerto. Pero escribió Mansa Scriptorium con su sangre. Me pregunto si... Lleva algo en la mano. Tela rasgada de un vestido de mujer. ¿Pero de quién? Fuegos extraños y un conservador muerto. ¡Qué horror! Me daré prisa. ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga ya! ¡De pena! ¡Ven que te aplaste! Tienes una boca enorme ¡Al pellique! ¡No va a traspasar! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vete! ¡Ahora! Efor que me ande con ojo. ¿Qué ves tú, amiga mía? Enkidu. Siento hacerte correr tanto riesgo. ¡Lárgate! ¡Ya! ¡Atención! Hay que preparar al prisionero. Órdenes de sala. ¿Un prisionero? ¿Aquí? El guardia tendrá la llave. ¿Qué? Lleva días para comer en condición. Con las órdenes. Nadie entra a ver al invitado. Pobre hombre. He peleado con todos esos tipos. Yo en lo que quería. Enkidu ya puede explorar sin peligro. ¡Ah! Explora la zona. 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 ¡Vamos! Veo ahí a un miembro de los Zahabi. Debería investigar. ¡Es tu fin! ¿Qué ha sido eso? Bah, no es nada. Pues vaya profesionalidad. Qué raro. ¿Qué? ¡Muere! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni siquiera sé si está en alguna lengua. ¿Dónde se encuentra Sara? No lo sé. Puede estar en cualquier lugar de la ciudad. Yo solo quiero irme a casa. Muy bien. Escapa antes de que vuelvan los guardias. Aquí tiene que haber algo que me ayude. Este libro me pone nervioso. Lo dejaré aquí. ¿Esta curiosa máquina? Vi algo parecido en el taller de Ahmad. Esta carta indica el lugar de la hacienda de Sara. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta carta de la orden menciona a Ariba, ¿es una referencia inocente o algo? Ya es hora de visitar la hacienda de Sara para ver si tiene relación con la orden. ¡Malvado! ¡Un asesino por aquí! ¿Dónde me escondo? ¡Un asesino por aquí! ¡Un asesino por aquí! ¡Un asesino por aquí! ¡Gracias! Es la hacienda de Sara y no hay nadie, es mi oportunidad de registrar este sitio. ¡Gracias! Otro libro de poemas de Arib. Se ve que es muy apreciada en ciertos círculos. ¡Gracias! Está claro que Sara tiene un vínculo con la orden. Igual que alguien llamado Al-Radisu. He averiguado todo lo posible. Mejor me pongo a salvo y me preparo. Sara vendrá de un momento a otro. Sara podría volver en cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Criados, traed un vaso de zumo de dátil helado. Y servidlo con un plato de granada y pan con miel. ¡Gracias! Y luego preparad un baño de sales. Estoy agotada. Cada uno crea su propio paraíso. Ese viejo loco, jugando con un inútil disco antiguo y con pacientes indefensos. ¡Bah! Desde luego, Seijida. Las respuestas están en los libros. Siempre en los libros. ¿Tengo razón? Siempre, Seijida. Cuando tenga el libro traducido, ya veremos quién es la verdadera cabeza de la orden. Como desees, Seijida. ¡Espera! ¡Ahora verás! ¡Sol. ¡Gracias! ¡Más Instagram, Xana. ¡Sol. ¡Más Instagram, Xana. ¡Boo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Sol. 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sol. Sara pensaba que este extraño libro haría funcionar su magna obra. Menos mal que Hunay no pudo traducir ni una palabra. ¡Ahí estás! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien con esto! ¡Maldición! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Debo esfumarme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Debería regresar con el Rafik. ¡Vamos!